El rebose de la planta de tratamiento del alcantarillado en el barrio Campomar en Arboletes ha generado que los malos olores y el agua estancada ocasionen fuera de incomodidad enfermedades a los habitantes de 30 casas alrededor del lugar por lo que temen que se convierta en un problema de salud pública. Hay mucha reproducción de mosquitos, nos está dando epidemias en la piel por la contaminación que hay aquí. Malos olores y sobre todo que no puedo salir por el frente de mi casa porque toda esa agua negra chorrea por el frente de mi casa, eso me está trayendo graves problemas en salud para mi hogar. La planta que fue construida hace 10 años funciona independiente del sistema del alcantarillado del municipio, tiempo en el cual nunca ha tenido ninguna clase de mantenimiento. Estábamos mejor cuando cada quien tenía su pozo céntico en su casa, pero ahora que eso ahí es un pozo céntico para toda la comunidad tenemos más problemas. ¿Por qué? Porque eso nadie le hace mantenimiento. No contamos con recursos para invertir por sanamiento, agua potable y sanamiento básico. Entonces en este momento vamos a hacer el proyecto y tramitarlo por medio de la gobernación que es la que está manejando los recursos de sanamiento básico del municipio. Esta planta contamina una quebrada y el mar, por lo que los habitantes se piden ser incluidos en el plan maestro de acueducto y alcantarillado que se ejecuta en el municipio. Otra de las dificultades que aqueja al barrio es la constante erosión que ocasiona el mar. En Arboletes, Luis Enrique Andrade Flores, Teleantioquia Noticias. ¡Gracias!